Salvador Restre en el arpa El bomboncito del requinto Wilmer Irman Uniendo sus estilos, su calidad Y que mejor cuando nos canta Y nos enamora Con su melodiosa voz Celestina Zamora La chica que enamora Para mis hermanos campesinos Con amor 24 de junio Un día del campesino 24 de junio Un día del campesino Donde rendiremos un justo homenaje Donde rendiremos un justo homenaje La chichita de Jora La hojita de Coca La chichita de Jora La hojita de Coca Son los compañeros De toda jornada Son los compañeros De toda jornada Adelante hermano proletariado Hermano campesino Tú que luchas por tu familia Sigue adelante con la bendición de Dios Cultivamos lo nuestro Por eso cantamos con orgullo Con Celestina Zamora Y los chicos enamorados de Sweet Gracias A la promotora y producción Con el ZQ Y el sello innovador Dexat Record Chiripi, parape Todos los campesinos Chiripi, parape Todos los campesinos Sigue trabajando Toda paz, poncha y paz En Teta, queñata Jawa, jawa, respal Chiripi, parape Todos los campesinos Chiripi, parape Todos los campesinos Sigue trabajando Toda paz, poncha y paz En Teta, queñata Jawa, jawa, respal Señora Chagraco Señor campesino Ajata, tomazo Cucata, acoso Juvia, jñe, que curlan Repo y pata, piña Juvia, jñe, que curlan Pasa y pata, piña Ahora Así Silvio Contori Sergio Barríos Miguel Ángel Huachaca Así bailamos Unita más Con cariño Para mis parques queridos Alejandria Que es frecuente Por vamos Amor Aletona Saludamos a todos los pueblos que hemos recorrido Con nuestras lindas canciones Cotabambas Cotabambas Tampo Bamba Charguaguacho Akira Mara Grau Cuyurqui Gente linda Gente alegre Eso Eso va Por si Tene duro Amoroso Agárrame de la mano Vamos a bailar papi Muévete Muévete La cinturita Rico, rico, rico Así mamá Cuyuchi, cuyuchi Dale, dale Jiburi, 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 jiburi Hay una chata y un pie chico Échale, échale Paso lleno Paso lleno Añañao, añañao Que rica chichita Para ti hermano campesino Lucha por tu patria